Sí, estamos viviendo acá en el medio basural y no queda otra, porque aparte no tenemos donde vivir, viste. Pero el problema es que vienen y te tiran la basura acá. Vienen la municipalidad, manda cooperativa, sacan la basura a Sanjón y te la tiran frente a tu casa, viste. Más los bichos y las víboras que matamos, sacamos la crane. En unas partes de casa encontramos víboras, en la casa de mi hijo saqué otra víbora que la maté. Acá el problema no es uno grande, sino los chicos. Vos fijate si está lleno de chicos acá. A ver, aquí hay un punto importante de los cuales vos recién decías. No es que vienen los carros a tirar basura aquí, sino una cooperativa que pertenece a la municipalidad o que trabaja para la municipalidad. Claro, la municipalidad manda para que limpie el Sanjón. Pero limpia el Sanjón, pero te lo tira en la puerta de tu casa. O sea que hace cuenta que dejarlo y no más. Para tirarlo en la puerta de tu casa, dejarlo y no más. Claro, limpia el Sanjón aquí, a pocas cuadras, a pocos metros, pero se los tira a ustedes. Sí, viene y deja la mura acá nomás. Montaña de barro podrido y todo un poco. Y ese es el problema que hay acá. Nos decías de una víbora. Sí, sí, una víbora. Una en la casa de mi hijo saqué, otra acá enfrente, en la casa de una chica. Y después otra en la casa de mi hija también que se estaba comiendo una rana la víbora. Y una de la crana en mi casa maté también. ¿Ratones también hay aquí? Sí, hay ratones grandes, de todo tamaño, alacranes, muchos mosquitos de noche. No se puede descansar. Hay muchos bichos ahí. Fijate que ahí, si vos firmás, hay mucho yuyo alto. También el yuyo hay que cortarlo. Hay que sacar esto, por lo menos una máquina que se pueda meter para... Nosotros le ayudamos, le levantamos los cables, ¿me entendés? ¿De qué tamaño son los ratones? Y parece el tamaño Mickey Mago. Y parece nutria. Son grandes. Fijate que está el zanjón lleno de mugre, basura y ahí nos mata la casa. Hace un hueco, se mete ahí y está la nena durmiendo. Están los chicos, ¿me entendés? Y los puede morder, algo y... Los ratones muy grandes. Los ratones muy grandes. No, sí, sí, no, no. Es como dice él, parece nutria los ratones. Fijate que vos no podés dejar nada de comida porque va al otro día y te encontrás con que ya te lo comieron todos los ratones. Recién decía esto en una especie de broma, o por lo menos siendo irónico, del tamaño de Mickey Mouse. Y no sé, me pasa que me quedé corto. Me quedé corto, me pasa que es más grande. Es así, se lo tienen que tomar. Sí, sí, no, es que así, lamentablemente así. O sea, decir por una broma, pero es la realidad que estamos viviendo ahora acá. Por lo menos lo que uno quiere es que se mantenga esto limpio, que la municipalidad se ocupe de esto. ¿Entendés? Y aquí están los principales, no, más allá de, obviamente ellos, los chicos. Se padece. Sí. ¿Cómo hacen? Porque los chicos están aquí, en la puerta de su casa, no los dejan salir. No, tienen que tener un cuidado acá por los chicos, un peligro. Un peligro mal. Sí, hay muchos chicos. A ver, ¿le ha causado algún tipo de enfermedad de la piel a los niños, a ustedes? Eh, no, él no. No, por suerte no, pero yo tuve que matar una rata bastante grande del patio de mi casa, que yo digo, ¿cómo puede ser que entre? Me la tiraron por arriba la rata, pero era gigante la rata. Y así que, bueno, acá hay pocos chicos, pero son 10, 15 familias que vivimos acá. ¿Qué se puede encontrar, por ejemplo, en este basural? Hay de todo, vemos hasta televisores. Gallinas podridas, traen gallinas podridas de los campos y impresionante, matan los caballos, te lo tiran acá atrás. Caballo muerto. Es impresionante el olor a podrido, por eso nosotros a la tarde quemamos, limpiamos entre nosotros, pero si vienen los carros, viene la gente y no te ayuda, nosotros no podemos hacer nada, porque tenemos que pelear con la misma gente para que no nos tire la basura en la puerta. A veces se arma ese conflicto, los que vienen aquí para tirar la basura, pero ellos dicen que están limpiando, que pertenecen a una cooperativa. Sí, pasa que por un lado limpian en el lugar de ellos, pero vienen y tiran acá atrás y lo perjudican a nosotros mismos nomás. Eso se ve que no se dan cuenta las personas. Y acá no se puede cerrar nada, porque acá circulan muchas cosas. Por ahí cuando hay mucho robo, así que hay delitos, se meten a policía, se meten todos. Y acá habíamos cerrado nosotros, pero el otro día cuando vino la policía, se agarró y arrancó todo, porque este es un lugar que necesitan ellos como para que pasen los vehículos o algo. Vamos a recorrer, Fen y Ciro, y a todos para que observen, lo que es este basural y las cosas que podemos encontrar aquí. Desde productos alimenticios que han quedado tirados, botellas de plástico, de vidrio, pañales, también saché de leche, observamos, un filtro de un auto, por ejemplo allí, huesos, huesos de algún animal dado por el tamaño, pastillas también, los blisters, maderas, también hay allí atrás, cubiertas de bicicleta. A ver, siguen allá los huesos. Aquí miren también lo que es toda la carcasa de un televisor viejo o de una computadora, un monitor, que ha quedado allí. También se observan aquí un poco lo que decían los vecinos, que queman ellos lamentablemente la basura para tratar de que esto baje, dado la cantidad. Tierra también, los yuyos, allí atrás, también altos. Bueno, y el olor, bueno, esto se los cuento yo, el olor, la verdad, se hace difícil hasta respirar en este lugar. Nosotros estamos aquí hace aproximadamente 40 minutos y se nos hace muy difícil ese olor que se percibe en las fosas nasales, también que afecta un poco la garganta, pero ellos lo deben hacer todos los días. Las personas deben vivir acá y la verdad que ya no saben qué hacer, porque están pidiendo solución al municipio y no la encuentran. Van al distrito y no la encuentran. Y también se encuentran con esto, que viene una cooperativa, contratada por la Municipalidad de Rosario, que limpia aquí unas pocas cuadras otras zanjas, que también tiene el barrio Las Flores. Nosotros estamos en el límite, esta es la última calle del barrio Las Flores donde está esto y lo tiran. Bueno, mosquitos, moscas, es así, esto constante. Y si firmás un poco más para allá atrás, te vas a dar cuenta que tiran pollos, gallinas todas podridas, y levanta olor, gusanos, de todo, perros muertos, caballos, de todo ahí atrás. ¿Cuál es que tiene un cristiano? Mucho olor, no se aguanta, fíjate que está lleno de mosquitos, moscas, impresionante. Y acá obviamente de noche esto está todo oscuro. No, acá eso, la Municipalidad se comprometió en que iba a mandar columna, iba a poner luces para todo acá, para limpiar, por lo menos para organizar un poco acá, pero desde que se comprometió la Municipalidad, que pasaron unos par de años, vinieron políticos, acá se comprometieron, recibieron los votos y todo, pero jamás se vio nada acá, acá jamás se vio ni columna, ni alumbrado público, ni nada. Es más, lo único que yo le pedí, que conocí a un muchacho de la Municipalidad, que quería que hiciera una vedera, por lo menos, para poder salir bien de acá, porque está un pantano acá cuando llueve. Y no, vamos a hablar, vamos a decir, vamos a decir, pero jamás aparecieron. Acceder también aquí se hace muy difícil, también en lo que son los días de lluvia. Acá donde estamos nosotros, obviamente es barro, pero allá, dos cuadras, hasta salir a Flor de Nácar, calle principal, como decíamos, de barrio Las Flores, también son caminos de tierra, pasillos angostos, que apenas pasa el vehículo y si aquí llueve, obviamente, la gente no puede ingresar.